Un gusto estar de vuelta en misión con institución. Bueno, la Universidad Tecnológica de San Nicolás va a ofrecer también una herramienta de capacitación que está orientada a la dirección de Pymes, tomando la mayor cantidad de los aspectos que requiere hoy por hoy la actividad empresaria para ese área, el área Pymes. Y bueno, en ese marco nosotros queremos complementarnos con las acciones que está haciendo la Cámara y el INTI y tratar de que tengan más respuestas los empresarios para poder afrontar este nuevo escenario más competitivo. ¿Cómo ha sido todo el trabajo y de manera articulada junto al INTI? Bueno, siempre con el caso de la Cámara de Villa Constitución, hace un tiempo que venimos compartiendo reuniones, viendo la problemática, las necesidades, y particularmente uno las va conociendo también por el contacto que tenemos con la Pymes de Villa Constitución, creemos en esta zona que tiene una zona de un presente muy bueno y un potencial mayor todavía, dada la alta tasa de emprendedores que tiene y alta tasa de Pymes también por cantidad de habitantes. Así que esperemos colaborar y estar en este proyecto, ¿no es cierto? Fundamental el rol de las capacitaciones, que obviamente una vez que estén realizadas se estará continuando con todo este programa. Sí, sí, porque estamos en la época del conocimiento, entonces todo lo que sea incorporar habilidades, conocimiento propiamente dicho, ayuda más a las personas a resolver situaciones y a crear también innovación, que es el otro tiempo que hay que hacer, crear innovación, crear productos nuevos, procesos nuevos y ambientarse a este mundo globalizado. Bueno, en el día de hoy, un paso hacia adelante que se da para fortalecer lo que tiene que ver con las Pymes. Esperemos, esperemos que así sea, nosotros tenemos esa confianza, confiamos mucho en el empresariado de Villa Constitución, porque tiene mucho tiempo en esto, saben lo que es el sector privado, han pasado por altas y bajas juntamente por los ciclos que tiene a veces la siderurgia o el mismo ciclo económico de nuestro país, pero siempre, siempre están poniendo el hombro y sacando la situación lo más favorable posible y todavía lo mejor desde el punto de vista social es crear empleo.